Bienvenidos a El Alma del Autor. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí es un gusto compartir con todos ustedes. El tema de hoy es Promociona tu libro en OVM Radio y TV. En esta edición de El Alma del Autor les presento este espacio de programación para su libro. Una oportunidad de dar a conocer la obra de sus manos. Qué importante es poder realizar esa promoción en El Alma del Autor, el lugar de impacto. Acá en OVM Radio y OVM TV ofrecemos una oportunidad única para celebrar tu obra en forma escrita. Será de bendición para todo lector. Comparte tu historia en El Alma del Autor por OVM Global Network. Se presentará a los medios hispanos o anglosajón. Incluimos nuestras plataformas de las redes sociales y nuestro sitio web, entre otras opciones para promover tu libro. Puedes contactarnos para más información al 786-302-9247, al 786-302-9247 y también por la vía del WhatsApp. Así que no importa dónde te encuentres en el planeta Tierra, puedes contactarnos al 786-867-7714. Una vez más al 786-867-7714. Nos vemos muy pronto en una nueva edición de El Alma del Autor. Sea tú compartiendo con nosotros. Sea tú compartiendo con nosotros.